¡Suscríbete al canal! 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 H a la F y a la F, ¿no? La primera Ahí va la primera Yo creo que ahí más o menos Casi le doy Uy, casi le doy yo también No me quedo bien Pequeño, no digas eso, todo es perfecto Un poquito más arriba O más abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Yo creo que ahí le doy directito Ay, conorrea, ¿cómo no le dije? Pero, o sea, literal ya ni... Ya mi personaje ya ni trae ganas Literal, de agarrarse No me recto Si soy Listo ¿Hay que darle al mismo tiempo o se quedan así? Supongo que se quedan así, ¿no? Papaja que hay que darle al mismo tiempo Bájalo, 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 bájalo ¿Todo tiempo? Bájalo, 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 todo, 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 todo Más, 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 más. Que no, que te calles ¿Ya le, ya le pegaron? Ya no Ese, ese... ah no, todavía se puede hacer más para abajo Sí, pues por eso Yo ya hice uno de la esquina Por eso que es Va para abajo ¿No? Ya leí Fijar, eh Gracias, Matt Vaya bien ¡Ey! ¡Ey, guachos! Sí, es cierto, gracias, Marco Perdóname Te confundí Yo pensé que el exhibicionista era Matt ¿Exhibicionista? ¿Cómo que es? ¿Es que no te lo explayaron? Está meando, ¿no? Eso Bueno, se está Ah, mira, referencia Paquete ¿Cómo? Referencia estrella Bueno, me acabo de buggear Amigos Amigos, creo que me lo pasé, amigos Ah, esto es lo más fácil del mundo Agárralo por el otro lado, Matt Ahí está, Matt Agárralo por ahí Lo más fácil del mundo ¿Ya lo agarraste? Ya Eh, ¿pa' qué necesitamos toda esa, güa? De... Yo no, Matt De hecho A ver, me lo va a apilar como este Ahí está el paquete, diría el Marco ¡Esto! ¡Esto! Empezó a levitar Mira, mira, te agarré el paquete Justo, referencias ¿Ya está? Yo estoy dando vueltas aquí No sé por qué, pero estoy dando vueltas Ya está VAMONOS Suba la de lugares No hay, no hay Vueltas Es el escravo Oye, sí, es cierto, ¿no? No, yo doy vueltas de las de atrás Ustedes dan las de Ah, pues avisa El que avanza es la palanca ¿Avancha la palanca? Pues ya le di yo Entonces sí soy el motor yo Digo Un logro, ¿eh? Obsesionado con los vehículos Trasera para viajar un kilómetro Un kilómetro, wow Oye Yo le digo No, que no Ah, sí, es cierto Ay, 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 algo Tres botales Nos falta conseguir uno, ¿no? Creo que sí ¿Alco, treijar? Les dicen Bueno, ya les espera Que bajen la palanca ¿De la palanca? Apagar el aire ¡Ah! Porque si no nos podíamos cruzar Digo ¿Qué está haciendo? ¿Por qué le aprietas el botón? ¿Cuál botón? ¿De la palanca? Dale, dale Es ruleta Es ruleta Bueno, ruleta Dale, dale, dale No, pero un pedazo de... No, pero un pedazo de... Creo que ya no va a salir Lo dejamos en... ¿En qué lo debemos dejar? ¿En qué lo dejamos? Los taches, ¿no? En el hueón Ah, en el hueón En el hueón, en el hueón Va Bueno Bueno, el mate Es su trabajo Su único trabajo Aunque este Está en Choguito Sí, por este Ah, mira Ya sí nos lo dio ¿Para qué? Yo creo que Era otro Y no nos lo daban Referencias, ¿sí? Yo creo que nos... Yo creo que nos hubieran dado Otro objeto, ¿no? El huevo nos hubieran dado ahí ¿Cómo? ¿No es parte de...? Adiós, Matt Que te vaya bien Puta madre Cómo no llegué Facilito ¿Mandu? Ya llegué Por dos Por tres Por tres Por tres Por tres Por tres Por tres Y subimos rápido Subo, subo, subo No te preocupes Subo, 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 subo Bueno, ahí ya no subo ¡En esta rosa! No alcancé Pues o sea ¿Aquí, aquí? Subí, subí, subí Subí, subí Se la llevó pa... ¡Ah! ¡No, que no es! O sea, si es arriba Hay un cable allá arriba Hola Ah, ya lo vi Parse No pasó nada No llegué Solo porque no quise No sé por qué no voy Claro, ¿no? Sí, sí, sí ¿No traías ganas? No traía ganas A ver el cable La puta madre ¿Están intentando subir? Sí, sí La puta madre ¿Y si? Ah, bueno, estoy viendo al más de ahí ¿Y si ves al más? La palanca esta ¿Para qué era? No sé Yo le digo Ah, bueno Subo, eh Subo, 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 subo Tulin Eh Y les va el cable Ah, que hay otro Y les va el cable Buenas Buenas ¿Otro cable está allá? Pues sí, necesitamos dos Mío ya está Bajo, hecho ¿Hero y derecho? Pero esa hueá Debeía avanzar ¿Por qué no avanza? Ok, se nos cae el botón Vale, ¿cómo les digo? ¿Qué? So ¿Qué qué? Bueno, ahí la agarras tú No, no, reja Es que le di el botón Y luego me iba a agarrar De la hueá esa Pero se agarró En el cable Y saltó Y me fui O sea, todo pasó muy rápido La verdad Ya no le doy ese botón Es para reiniciarlo Pienso Ah, ya sabía ¿Y el cable? Acá, mi mano Lo lleva, ahí lo lleva Avanza, avanza La verdad es de impulsarte Ok, ahí quédate Ahí quédate Ya no te sueltes Ya no te sueltes Uy Vamos ¡Agará el cable! ¡Agará el cable! ¡Agará el cable! ¡Ale sí va para el agua! ¡No caes! ¡Pero el cable, no! Solté el cable Antes de la tiro El cable ¡El cable! Champles Se me cayó el cable Ven ¡Actívalo! 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 Vale Tú puedes Tú puedes Tú puedes, ¿eh? Ya me lo ve Te lo desconecté Del otro lado Por hacer la vuelta Ya me lo ve Adiós, Matt ¡Gracias! 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 Ya no, fue así Fue ese ratito Que me agarré De la rueda De la fortuna Y iba a caer aquí Justo Se hubiera terminado, ¿eh? Espero que les haya gustado El video Y si es así Me pueden opinar Con un like Y suscribiéndose Y activando la campanita Baby ¡Adiós!